Muy buenas a todos, bienvenidos al canal de Duel Gerai y estamos en otro episodio más de Spiro el Drago Bueno, en lo que estaba haciendo la pausa para grabar, me he cargado una rata Muy bien Gerai, muy bien Que conste que ha sido Spiro, eh, Gerai no ha tenido la culpa Si, si, cierto, ha sido el dragoncito, eh Bueno, tenemos, a ver, uno, dos, tres, cuatro niveles Los cuatro últimos episodios A no ser que haya un quinto, cha-cha-chan, yo lo sé Bueno, en realidad no me acuerdo Pero hoy haremos el primero Que es la cala de Nork Aviso, creo que todo lo que viene ahora son jefes Bueno, o no eran jefes, no me acuerdo Solo sé que es un tío que está tirando piedras Bueno, barriles Gerai, pero junto a estúpidas, ¿se podrán embestir? Sí, es más, es la clave para derrotarlo Bueno, bueno, bueno Espíritu, espíritu, espíritu de mi corazón, eh O sea, ajá, a ver, ese va de chulo, eh, el que está ahí ¡Toma! ¡Ah, por bocas! Yo todavía me lo he pasado bien, eh Pero, ¿dónde vas? Este nivel es bastante divertido Veamos Acordaos que esto, bueno Como no tengo, como tengo mando de Xbox Es lo que tiene Hay que hacerlo con cuidado A ver, veamos No puedo subir ahí Muy bien, Gerai Tienes que subir por la caja Efectivir Wonder Tenemos una TNT Un poco de guiño a Crash Bandicoot, ¿no? Solo un poco Lo digo por lo de la TNT Vamos, señor Es que este se cree que soy idiota ¡Pum! ¡Ah, se ha quedado en carzontillos! Tienen forma de corazón Sí Te voy a dar un abrazo Sobre todo a ti ¡Una ratita! ¡Avocado! A ver Espiro Calculalo ¡Ahora! ¡Boing! ¡Qué pena! Pues no Parece que no era para acá Ya vemos que esto puede ser muy troleante Así que ¡Cuidado! ¡Ahora! Menudo Zasca Le acabo de meter a ese ¡Bú! Sí, tú me aplastarás Pero Tú caes Es que me encanta Es un barco O sea, es un puerto Todo moderno Y se supone que los dragones Salieron en la edad media Pero Eso, ¿qué más dará? Por cierto, Gerai Ya sé dónde tienes que darle Sí Lo he visto yo también, ¿eh? Pero ya no podemos hacerlo Teníamos que tener un poco más de puntería A ver Me imagino que será por aquí Sí, por aquí Nos está dando esto un chivatazo el colega A ver La pregunta es Si me quedo aquí Vale Muy bien, Gerai ¡Oh! ¡Salta! ¡Salta! ¡Uf! No sé cómo no ha estallado, ¿eh? Bueno, por si acaso Voy a liberar a este antes ¡Latid! ¿Pero a ti no te había liberado? Sigue haciéndolo así, Spiro Espero que Nastis empiece a preocupar por tu presencia Yo en su lugar estaría temblando en mis botas de Nork Qué raro Diría que había liberado un latín Bueno, en fin Ok Así me he quitado esa TNT de en medio Ahora no hay ratitas O sea que hay que ir a lo normal Para coger las gemas Muy bien Oh, ahí abajo había una Pero acaba de desaparecer O sea, me refiero a la jala ¡Oh! ¿Mmm? ¡Manco! Gracias De nada Bueno, a ver Si más no me equivoco Esto debería ser la más de sentido Tan sencillo A ver Tan sencillo como ir de aquí a aquí Ok, vale Ahora este barril Así Ok, era ahí Perfecto Y ahora De aquí a aquí llegaré Sí De acuerdo Voy a ver ahora si llego de allí a De allí a acá Perfecto Dicho esa cámara troll Es que trollea ahí No, en serio Los ángulos muertos Buf Lo solucionan ya en próximos juegos Este problema Si mal no me equivoco A buenas horas me dan alas Ahora que no me hacen falta Toma Se la ha comido con patachas Sí, con patachas Mmm Uy Casi me caigo Este es un poco idiota El que estaba arriba Y este ya ni os digo lo que es Porque no se ha percatado De mi presencia Nada por aquí La pregunta que tengo es Si cargo Si cargo Yeray es idiota Si cargo Yeray es idiota De acuerdo Esto es que había que hacerlo Con una TNT Pum Siguiente Por listo A ver Dos cofres aquí A ver Por aquí Por acá A ver si Cuela No No llega Es que este se cree Que soy idiota Ahora Me río por no llorar Pero que estupidez Acabo de cometer En serio Joder Yeray Sabía que eras manco Pero tampoco tanto Sí Eso me lo podéis recriminar Ese ha sido El momento Manqueza Del mes Bueno De la semana Y puede que quizás Del top 10 del año Hola chatos A ver si Se da cuenta De mi presencia No Pasa de mi Pues nada Ay Que manqueza En serio Venga va No Uf Menos mal Casi Casi la vuelves A liar Oh Es que Yeray Te estás provocando En serio Muy Ok Ahora sí que sí Pero cuánta gente Hay ahí Ah vale Que veis Esto Había que hacerlo así Vale Ya decía yo A lo mejor Si era Y apuntara Mejor Lo consigue Si a lo mejor Y todo Ya que estamos Voy a por esas De ahí Uuuu Aunque sean todas Más de uno Vale Despacio De acuerdo Y ahora Por aquí Si me la he jugado De esa manera Bueno Recupero la vida Que pierdo Bueno La he cogido No Ahora sí Ok Toma Te lo has comido El barril Pero bien Espero que estuviera rico ¿Quién quiere jugar A los bolos? Yo Yo quiero Déjame el mando No Toma bolos ¿Cómo has podido Fallar eso? No ha sido culpa mía Bueno Espera Ha sido más divertido Así Bonitos cartoncillos Tú eres Tomas Pero si a ti Te liberé Vaya Nunca pensé Que me iban a rescatar Mucho menos Un dragón Un dragón tan pequeño Bueno Quiero decir Siempre he creído En ti Espiro Tienes que creer Tienes que creer Tienes que creer No me ha gustado Nada Recuerdo que jugué Espiro en inglés La primera vez Aprendí Hasta ticle A ver Uno No llegó Pues sí llegó Que falso Dos Toma A tu casa Y no me ha salido Ninguna rata ¿En serio? Ahí ya está El teletransporte Para volver a casa Pero no vamos A volver a casa No en serio ¿Por qué la gente Se pone encima De TNT? Es lo que pasa Y más si os ponéis En cadena En filitas de uno Efecto cadena Mola mil Oh dios Ya me acuerdo De esta parte Que esto me sonaba Ya decía yo Toma Dos por uno Uh Qué pena Ratita Venga Otra ala Otra más Muy bien Ok La llave No es para ti ¿No? No Tú te abres así A ver Ok Más gemas Espera Toma Toma Me encanta Como fallo Casi me mato Por la tontería Luego bueno Tenemos la llave Y para adentro Venga Todas para mí Yo no tengo hadas Pero todas para mí Vale Aquí no hay nada más Así que cuidado Por aquí Coge esa Espero 352 Creo que habían 400 No estoy del todo seguro Casi La Vicio Porque aquí Hay dos ratas Vale Hola señor ¿Qué hace? ¿Qué hace usted? Tome Ah no hay más Solo había uno De acuerdo Casi Casi Me estaba viendo Cómo iba a morir Estaba viendo La muerte A los ojos Ya A ver Toma Oh hay otro Toma Muy amable Por dejarme otro Uy casi 75 76 80 81 82 85 90 Me quedan 10 Me habré dejado Alguna en el principio No Es que estaba aquí Creo que ya estaban todas ¿No? 400 de 400 Yeah A nivel completado Volver a casa Se debería desbloquear Y al siguiente Si falta algo Ya lo haré Fuera de cámara La cala de Nork Hecha ¿Se desbloqueó? Si Aquí hay un cofre Puerto Crepúsculo Voy a coger aquí Una recompensa Gracias Puerto Crepúsculo Parece que todos son puertos Dentro de lo que cabe Así que Perfecto Ok Venga Ahí Muy bien Espiro Nos curamos O sea Guardamos que diga Nos curamos Muy bien Yo ya no sé Ni en qué juego estoy Guardar Y lo vamos a ir dejando Por aquí Si Ya en el siguiente episodio Bueno Iremos a por el siguiente nivel Ya va quedando un poco de Espiro Chicos No os preocupéis A dos días por semana Yo creo que la serie Ha ido bastante bien Así que Si queréis ver Como manqueo En el siguiente nivel Os esperaré allí Así que Espero que os haya gustado Muchísimas gracias Por verlo Y ya nos veremos En próximos vídeos ¿Algo que decir Espiro? Pues la verdad Es que solo a ti Se te ocurre Fallar un salto tan fácil Y luego irte al agua Imbécil Pobre Espiro Y hasta se mete conmigo Tengo sentimientos ¿Sabes? Me da igual Bueno Parece que Espiro Se ha explodado conmigo Pues eso Adiós No supone ninguna amenaza Para el reino de los dragones Ninguna amenaza Y además Es feo Feo Hasta allá Mira que provocarle así Tengo cosas Índo Tengo cosas